El patio de luces de la Diputación Provincial volvió a ser el escenario para la presentación de la 32ª edición de la clásica Ciclista de Almería, que se va a celebrar este domingo con salida en la capital y llegada en el municipio de Roquetasindemar. El conocido speaker Juan María Guajardo ejerció de maestro de ceremonias para ir desvelando los detalles de otra edición que organiza la peña ciclista Muñoz y que volverá a contar con la presencia de muchos de los mejores equipos del concierto internacional, como Movistar, Cofidis, Catusa, Astana o Gazprom. 18 equipos en total pertenecientes a 11 nacionalidades distintas para configurar un pelotón de 126 corredores. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Lamar, subieron al escenario para ir desvelando los principales detalles de una prueba que volverá a tener su punto de salida en el Mirador de la Rambla de la Avenida Federico García Lorca y que después de discurrir por los bellos parajes de municipios como Viator, Rioja, Tabernas, Turrillas, Luguenena de las Torres, Sorbas y Uleila del Campo, cuyos alcaldes también estuvieron presentes en el acto, volverá a finalizar después de 192 kilómetros en la recta de meta situada en la Avenida Juan Carlos I de Roquetas de Mar. Que tenemos infraestructura, que tenemos todas las condiciones, que tenemos magníficos profesionales que colaboran en este y en otros muchos eventos y tenemos que seguir apostando por eso, porque eso al final crea riqueza, crea puestos de trabajo, exporta una imagen maravillosa de esta tierra y desde luego lo venimos haciendo en eventos como la clásica ciclista desde hace 32 años, que sin duda es el veterano, el decano. Y el mayor acontecimiento deportivo, tenemos que convertirlo en el mayor escaparate y mayor tarjeta de presentación de nuestra marca, de nuestros paisajes y de nuestra singularidad, la singularidad que tiene la provincia de Almería. ...de más crecimiento de toda Andalucía. Nuestra provincia es la provincia de más rendimiento económico de toda Andalucía. Entonces, tenemos una gran provincia y nos tenemos que sentir satisfechos de tener una gran provincia. Desde que se iniciara con el nombre de Ruta de las Hortalizas, la clásica ciclista de Almería se ha convertido en una de las pruebas de un solo día con más solera del ciclismo internacional, como demuestra además la máxima categoría 1.HC que le ha otorgado la Unión Ciclista Internacional. Pero bueno, yo creo que es una buena inversión, ¿no? Vender una carrera, vender una provincia a 150 millones de hogares en todo el mundo, con lo que supone el ciclismo en los países anglosajones. Corredores como Marcel Kittel, Mateo Trentín o Pascal Ackerman serán algunos de los favoritos para poder adjudicarse al sprint esta nueva edición de la clásica que será retransmitida a través de Eurosport a 150 millones de espectadores potenciales de todo el mundo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!